hola mis amigos buenos días o buenas noches a todos hoy estoy de nuevo en el misubishi lancer quiero tratar de llegar al grano quiero tras hacerlo más tratar de hacerlo más rápido posible mi trabajo sé que estoy trabajando de noche pero es que lo que pasa que se me complica mucho el tema de lo que es el sol el sol en el día ahora mismo también verano prácticamente aquí en panamá y el sol es azotador y me voy a soldar hoy por eso estoy trabajando de noche quiero que vean lo que voy a hacer y voy a tratar de explicarlo como explicarlo con un detalle ok bueno aquí ah bien ahorita solamente tengo que quitar el intercooler porque solamente está puesto tengo que soltar los tornillos acá abajo así sí y se la ah ok, aquí vemos el puente debajo del carro le he explicado que el tornillo acá adentro como que se da vuelta uno le pone el tornillo y le pones el otro y empiezan a darse vuelta vuelta, vuelta, vuelta y nunca aprieta entonces, que voy a hacer bueno, tendré que volar el flexible aquí para quitar esta el como es quitar esta soldadura y que además que lo había hecho bien bonito trata de levantar esto aquí ve como lo puedo levantar para quitar esta pieza suspenderla y voy a tener que creo que la voy a tener que soltar allá arriba ojalá que así se pueda para poder trabajar este marco tengo que sacar el radiador y me supongo que también esta barra tengo que sacarla para poder trabajar con espacio o no creo la barra no tengo que quitarla solamente esta porque casualidad de las vidas que aquí está el marco este manos a la obra no 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 voy a hacerle un corte totalmente así como estoy marcando aquí así mismo voy a hacer un corte aquí y para no quitar el marco este voy a cortarle por aquí por detrás voy a abrir la lámina un poco de corte equipa que porque la pieza abra casi un cuadrado pero acá no lo voy a cortar solamente para levantarlo a un buen nivel no para poder ver saber que lo que está pasando ahí si es que tengo que soldar los tornillos o creo que va a tener que ser más acá si la pieza está acá me importa aquí y pam pam aquí aquí es un corte largo vamos de una vez pues mi nueva adquisición mejor mucho mejor jajaja 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 ujjj jajaja jajaja NAfin no jajaja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me imagino que ya ha sido tremenda la tonta. Yo decía que este era un yerrito con una truquita ahí. Me acaban de callar. Ok. Al parecer. A ver. Vamos a enfocar aquí. Un poco de óxido. Como parece ahí. Encuentro un tornillo que entra ahí. Y lo presentamos. A ver si está bueno. Y qué es lo que sucede ahí. Ese mismo también. Voy a empezar a lubricar para que ese salga. Ponerle grasa. Y hacer lo que salga para ver. Y lo retrocedemos. Y yo creo que tengo uno guardado ahí. Voy a ver si los instalamos. Y le hago ese corte para que no quede sobresaliendo. Vuelta y cerramos esto. Acaba de ponerle un poquito de grasa. Voy a ponerle al otro lado. Y empezar a soltar eso. Para que de repente el puente baje. Y examinar para ver qué es lo que está pasando. Voy a ponerle un poquito de grasa. Y ya está. Conseguí unos cauchos. Ya tenía por ahí. Que eran los amortiguadores. Por lo menos este. Lo puedo partiendo pedazos. Uno lo uso para la parte de abajo. Que es acá al puente. La otra parte. Es extraído hacia acá. Y se ve. A ver si acá está bien. Los cauchos los voy a poner ahí. Pero no hay que cortar. Esto es así mismo. Se lo pongo acá a este lado. Vamos a tratar de ver. Entonces solamente conseguí una guacha por ahora. Pero el taladro se lo prende a un pasiero. Vamos a ver. Que puedo inventar aquí. Con algo tengo que ampliarlo. A ver con la flexible. Con la flexible. Lo voy a hacer redondar. Que hayas. Dándole vuelta con la flexible. Me parece que me la ponen genial. Cuando que no. Como un libre lado ahí. Me lo estoy llevando. Y el huevo se está ampliando. Con la flexible. Un poquito nada más. Ya casi estoy llegando al límite. Ya que empiece a agrandarse. Cuando pasó esto. Se partió el disco. Bueno. Después de dos discos de corte. Este sin querer deja el disco caer. Y por aquí está. Por aquí está. Por aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora no se ve. Aquí está. Se partió el disco. Parece que ya estaba sentido. Uno que tenía guardado ahí. Después de dos discos de corte. Y después le puse uno de desbate ya usado. Llegué. A esta finalización. A ver. Ya está frío. No. Todavía no. Voy a ponerme el guante. Logré esto. Ajá. Dejé poner la cámara en él. Ajá. Ok. Vemos aquí el redón del que le hice. Aquí ve. Ahí le ven el redón del que le hice con la flexible. Nada más trataba de comerle más en el centro. La flexible hiciera su trabajo aquí. También un poco de este lado. Pero más de este lado. Entonces ahora mírenme. Como anillo al dedo. Entró. Guajó. Y ahí le queda. Para sostener el caucho. Ahora voy a decirle de repente le hago un corte. No sé. Para que quede así. O. Creo que mejor es así. Al parecer le gano distancia. Al poner la base aquí. Le pongo el otro caucho. Ya no tengo que dañar el tornillo. La base original. Vamos a conseguir otra guacha de esas. Para convertirla. Para que quede. Y a eso voy. Tengo otro amortiguador ahí. Voy a decirle. A vueltra el mismo trabajo. Y un amortiguador que tengo. Vamos a ver atrás. Bueno. Aquí por lo menos ya. Corté estos cauchos. Estos que están aquí. Aquí están el tornillo. Bueno. ¿Qué pasa? Tuve que cortar este. Que estaba pegado a este. Estos que estaban pegados. Limé supecadamente este cuchillo. Esta que brutalmente corta. El cual. No me funciona para cortar esto. Porque este es bien duro este caucho. Tuve que cortar un cuchillo de cocina. Para volarlo. Y me costó. Porque este es duro. Y que eso tiene amortiguadores. Entonces. Es perfecto. Porque el material es fuerte. Entonces. Lo que voy a hacer. Estos dos cauchos. No son del mismo tamaño. Pero a la apretada se va. A menos que llegan al tamaño. Lo pongo. Entre medio el puente. Y. Estos dos son los que van a quedar por fuera. De los dos tornillos. Entonces. Por ahorita voy a poner este. Con este. Lo voy a mismo. Y. Para irlo presentando. Y ver que tal. Lo que funciona todo. Y bueno. Venga. mi amigo gracias a mis ahorros mis ahorros mis ahorros mi dinero logré comprarme esta maquinita la cual tiene tres funciones y también me compré ya la máscara me la vieron al comienzo me hice una ley de inversión la cual esta tiene varias funciones esta voy a encenderla porque la tengo que tener encendida utiliza Micmac electrónico común y MMA y TIG con gas argón por ahora la estoy utilizando modo MIG estoy usando con alambre entonces por ahora la tengo así Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!